Hola, hola, ¿cómo es? Voy a hablar sobre esta segunda para usar mi posicionamiento en defensa del municipio de Galapas. Sabemos que la problemática pasa en las cuestiones económicas y por lo tanto estamos en la víspera de aprobar la ley de ingresos del municipio mencionada. Ante esta tercera décima legislatura al Congreso del Estado de Tabasco hago un solo trabajo para hacer reconocimiento de esta soberanía y de los ciudadanos de Calapa mi posicionamiento ante el proyecto presentó a esta legislatura el honorable edificio de Calapa, Tabasco referente a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2012 el presidente municipal del honorable edificio de Calapa, Tabasco el ingeniero Luis Francisco de Lago Reza en el ejercicio de las facultades de Jorge a las leyes de la materia presentó en cumplimiento la normatividad legalmente establecida la promesa de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2012 ya que es con cadencia de esta soberanía aprobada la ley de ingresos de los municipios y debido a que el ejercicio fiscal próximo el mínimo necesita que sean aprobados ingresos extraordinarios con el objeto de dignidad pasivo dejado por la comunicación pasada dicha propuesta de la ley de ingresos permite garantizar el desarrollo estable y consistente de nuestro municipio otorgándote los ingresos que fueran necesarios para abrirse un presupuesto de ingresos lo han expuesto con fundamento en el artículo 36 y 147 de la Administración Política de los Estados Unidos de la Nación de Tabasco la cual señala que en el Congreso Estatal deberá aprobar los ingresos que fueran necesarios para cumplir los ingresos de los ayuntamientos la propuesta municipal en el momento se acompañó en el otro sufrimiento de aquellos que acreditan las necesidades que tiene el Ayuntamiento de Tabasco la cual se ubica en una situación económica provocada por la Administración de Salta de Córdoba Dicha situación es afirmante debe de ser resuelta urgentemente los manos de intentaciones con el objeto de que no diga la aplicación del mismo durante el ejercicio fiscal en momento ya que la Hacienda Pública pone el derecho de ser embargada de los mandos de los ejemplos para las iniciativas anteriores En cuanto a ustedes compañeros legisladores que los ingresos que reciben la Hacienda Pública del municipio de Salta de Tabasco es una condición de estimación de los ingresos que se calculan con respecto a lo que ha dado el ejercicio inmediato anterior y se destina para la opresión y presentación de recursos aplicados a la procedencia de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo en sus ejes vectores de desarrollo social desarrollo económico desarrollo estructural y urbano modernización administrativa financiamiento para el desarrollo y la seguridad pública con el propósito de esta posibilidad mínima de la estabilidad social y desarrollo económico para mejorar las condiciones de vida y la comunidad cabe llamar que en los saldos de forma que busquen identidad proveniente del ejercicio fiscal en anteriores y que hicieron el conocimiento de esta legislatura desde el año 2011 que aparece en la ley de interés del ejercicio para el ejercicio fiscal queda evidenciado que es necesitado para el ayudamiento de recursos extraordinarios que cubran las resoluciones adversas citadas en los municipios judiciales y administrativos de lo que es parte del tratamiento por respeto solicito su contribución para que en un sitio que represento ante esta centavésima legislatura cuente con los medios para cuidar los atendos preexistentes y que ascienden a la cantidad de 82.403.736 pesos con 37 centavos los cuales deben de ser entregados como ingresos extraordinarios por única ocasión como independencia de lo que corresponda por consejo de gasto ponente e inversión necesaria en operación de identidad pública y no nos cavar el artículo de la senda municipal desafortunadamente el ayuntamiento de Manapa no puede por la asociación de la cabezas hacer uso de los organismos que establece la constitución del estado y la ley de defensa pública del estado de Tabasco y sus municipios en razón de lo siguiente la ley claramente establece que los ayuntamientos podrán contratar el desamiento que no excedan el 15% de los ingresos ordinarios para el ejercicio oportuno del presupuesto de regreso del municipio y la devasión de los grupos financieros a los estados para el carrito insisto que no es posible para el ayuntamiento emprender dichas razones por la situación heredada de la administración anterior y que tiene como consecuencia que el ayuntamiento no sea sujeto de crédito lo que imputablemente constituye un obstáculo para resultar en el préstico previsto en la ley generada de ella todavía existe sentencia ordenatoria firme y es necesario y urgente costar con una medida de prevención o no recursos suficientes a fin de estar en posibilidad de estar en quebrado el producto de las sierras municipales de lo contrario se afectarían los bienes y cuentas bancarias del municipio por lo que antes el inminente embargo de los bienes del municipio es de tal importancia incluir dentro de la ley de ingresos del entorno de la Napa para abajo una partida que se incluya en los ingresos extraordinarios y que se requieren para el mercado de las cuentas bancarias lo que desencadenaría un colapso municipal no he visto manifestar que debe de ser considerado por esta soberanía que los ingresos solicitados no son caprichos de la administración actual sino derivan desde el parco que sufrió durante la administración pasada la sierra municipal sin que haya existido asociaciones por parte del personal del OPE para desatir al municipio y se haya castigado a los funcionarios defraudadores que para decir del fiscal superior licenciado Francisco José Donial Sipa en ejercicio fiscal 2007 que ocasiona gran parte del objeje económico municipal ya fue quitada y calificada lo que obvia es que la calificación de las cuentas en el momento fue con observaciones que no se solicitaron y por su parte de este lado no se explicaban las responsabilidades que se debieron porque él debió como brazo al ejecutor del legislativo cumplir con sus instituciones e iniciar los procedimientos administrativos lo que entonces deja de ser abierto que es responsable por dañar el agro público del Estado y el calado con las posiciones de acciones para que estaba apuntada por la ley es importante señalar que no expuesto es producto de la imaginación de este delegador sino del vano de la contestación del profesor en caso anterior mediante el juicio número HCE diagonal OVTA J diagonal 3193 2011 a la denuncia que presentó el Ayuntamiento de la APA desde octubre del presente año lo que decía que este funcionario contra bien harán el medio del Senado por la Constitución Estatal además de sobrevérselo ordenado por esta soberanía que le indica actúe protegiendo el área cuando tenga conocimientos de interrealidades en los ejercicios de las cuentas públicas y como se establece en el periódico oficial del ejercicio en momento compañeros diputados solicito su apoyo cuando vaya al pleno la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2012 para otorgarle al municipio que represento los ingresos del familiar que requiere y le coagúe a solucionar la crisis en la que se encuentra a la como parte de la comunidad tabasqueña ha aportado al estado de elementos de progreso y desarrollo hoy para que de la solidaridad de la sexta décima legislatura muchísimas gracias